You love we the headside You love we the know Just make a good go ¡Oye Puma! Mira que compré el carro Vamos a darme una vuelta ¡Uy mi hermano! ¡Cómprate un carro! ¡Cómprate un carro! ¡Lo vamos a darme una vuelta! ¡Espérame! ¡Solo vamos a perder la chenera! ¡Vamosnos! ¡Veniste! ¡Apurate! ¡Montate! ¡Uy! ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Oye mira! ¡Cómprate un carro! ¡Subite! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Eloco! Vamos a darme una vuelta ¡Vamos a darme a Gallardo! Vamos pues, vamos a apurar Oye que todo así lo voy a hacer Ya lo loco, compré el carro ¡Má, Vallardo! Mira que compré el carro, vamos a dar una vuelta ¡Vení, vení! No puede ser ¡No puede ser! Mi amigo El Palmao tiene el carro ¡Aguantame, carnal! Solo me pongo la camisa y ya salgo ¡Dale, Vallardo, apurate! ¡Dale! ¿Qué onda, hermanos? ¿Maneja, perro? ¡Má, loco, está aquí atrás! ¡Dale, pues, perro! ¡Ay, madre, mala onda! ¡Ya no puede ser, hermano! ¡Voy al carro, mi amigo! ¡Compró un carro! ¡Voy al carro, loco! ¡Loco, póntese! ¡Voy al carro! ¡Vaya, porro! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Es la hora que me sacara algo, se abierta! ¡No, no, no! ¡Móntese! ¡Vamos, sobre! ¡Dale! ¡Dale, vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás en cómodo? ¡Sí! ¿Le voy a poner aire? ¡Sí! ¡Porque está haciendo calor! ¡Sí! ¡Vámonos, muertos! ¡Ahora solo hay que recoger entre todos para la gasolina! ¡Sí! Loco, la verdad que tengo cosas que hacer y esto no me está gustando ¡Y, por qué se van! ¡Hay que tomar aire rápido! ¡No, payaso! ¡Y, clase mate! ¡No me voy! ¡Ey! ¡No hay falla! ¡Pues yo voy a poner para la gasolina! ¡Estos son mis amigos! ¡Claro! ¡Yo sé que no andan reales! ¡Yo sé que no andan reales! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Me dieron vuelta con este carro! ¡No solo es carrocería! ¡Chavales, los pueden empujar! ¡Chavales, los pueden empujar! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dieron vuelta con este carro! ¡Emanazo, hermanazo, hermanazo! ¡Ey, ey! ¡Qué onda! ¡Me voy a ayudar a empujar! ¡Estás loco! ¡Vengo a traer mi camisa! ¿Para qué camina el carro viejo que no sirve? ¡Estás loco! ¿Dónde están esos amigos que me decían? Gracias porque por fin aceptaste salir conmigo. Yo sé que muy pronto vamos a ser novios. ¿Y sabes qué? Conozco un lugar donde venden unos helados exquisitos. ¡Ay, no! ¡Helados! Los helados a mí casi no me gustan. No, pero no hay problema. Podemos ir a comer pupusas al parque. Podemos dar una pupuseadita ahí en el parque. ¡Ay, no! La verdad es que no me gustan las pupusas. Y yo soy poca para la comida callejera. Bueno, algo bueno vamos a encontrar. ¡Vámonos! ¡Hablando de cosas puenas! ¡Mira qué lindo aquel vestido! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, mira qué hermoso! ¡Mira, está súper precioso! ¡Míralo! Pero, pero ¿cuál? Aquel, aquel. ¿Por qué no me lo comprabas? ¡Compramelo! Dios, solo eso faltaba. Ese vestido debe ser carísimo. Y mi presupuesto para salir hoy solo eran 100 pesos. ¡Compramelo, dale! ¡Compramelo! ¡Mira, si vos me lo compras me harías muy feliz! ¡Dale, compramelo, dale! ¡Ey, compráselo! ¡Ey, loco! ¡Comprale el vestido de la chavala! ¡No se está caño! Ok, espérate, espérate. Bueno, ok, si no tenés dinero no hay problema. ¡Ay, no! ¡Ahora se está haciendo la víctima! ¡Buena idea! Ya sé qué voy a hacer. Mirá, hagámonos para allá que... que nos pueda atropellar. ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay! ¡Pamirito! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Me duele la pierna y el brazo! ¡Ay! ¡Barbaridad! ¡Usted que la pasa! ¡Eso es inconsciente! ¡Me lo ha matado! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Me venía distraído! ¡Barbaridad! ¡Cuál distraído! ¡Casi me lo mata! ¿Sabes qué? Voy a llamar a la policía para que lo metan preso. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay! Ya vamos a llamar a la policía. Vamos a meter preso a ese hombre imprudente. ¡Espérate, espérate, espérate! Voy a hablar con él, voy a hablar con él. ¡No! ¿Cuál hablar? Ni podés caminar. ¡Ay, yo voy a hablar con él! ¡Espérame aquí! ¡Ay! Disculpame, hermano. Venía distraído. No sé qué me pasó. Disculpame. ¡Espérate, espérate, espérate, hermano! Vamos a negociar. Sí, sí, sí. Yo sé que, mira, ve. Si vamos a la policía, te van a sacar ese montón de dinero porque vos tuviste la culpa, mira. Sí, sí, hermano. Entonces, mira, hagamos algo, pues, para que no andamos dando ese montón de vueltas y vos no te toques pagar tantos reales. Si viene la policía, te van a sacar un montón de dinero, mira, y a saber cuánto me entienden medicinos, hospitales. Ahora hagamos algo. Dame 1.500 pesos y yo te voy a terminar. Vamos a hacer como que no pasó nada. Está bien, hermano. Dale, dale. Sí, sí, sí. Dale, no, tráemelo, pues. Dale, andate. ¿Y ya sabes? Oye, mañana no vemos una policía, oíste, te voy a meter preso. Sinvergüenza. ¿Qué te dijo? No, quiso negociar, pero mañana lo mire una policía, lo voy a meter preso, lo voy a meter varios años de prisión. Ay, qué barbaridad, cómo andas ese brazo y esa pierna. Vámonos al hospital, mejor. Vamos, pues. Pero, ¿y mi vestido? No, mañana venimos por él. Ok. Ay, espérame. Lo que uno hace por amor. ¡No! ¡Pablito! ¡Pablito! Vení, hombre. Vení, hombre. Vení, vení. ¿Qué onda? Vení, hombre. Es que te queremos decir algo, pero... Dale, dale, dígame. Decíle, hombre. ¿Qué onda? No, 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 vos sos loco. Decíle, vos, decíle. ¿Vos, vos, decíle? ¿Cómo le voy a decir yo ya lo tengo trabado? Decíle, vos. No, no, decíle, vos. Decíle, vos. Decíle, vos. Ay, Dios mío, decíle, vos. Todo lo tengo trabado, todo lo... ¡Ya, hombre, dígame! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es, qué es? Decíle, hombre, tú. Mira, nos dimos cuenta de que las chicas que a vos te gustan... Las que te cuadran, caballo, las que te cuadran. Las que estás enamorado. Ajá. Vos también le gustas, hermano. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿En serio? ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta? Mi hermano, estábamos en la disco y ella nos dijo a nosotros... Mira, por esto y cinco cruces más. ¿Te lo digo? ¿En serio? Y lo mejor de todo es que dijo que podía llegar a su casa. ¡Hoy! Ahí te está esperando, hoy. ¿Qué hora, qué hora? Dentro de media hora, caballo. ¿En serio? Yo no creo que esa chica me haga caso a mí. Si esa mujer no agarra con cualquiera. Mi hermano. ¿Cuánto te he metido yo? ¿Cuánto te he metido yo? Por dicha, ya sé dónde vive. Ahí les cuento, ahí les cuento. Dale, mamá. Se sacó el premio, señor. Buenas. Paulito, pasa adelante. Te estaba esperando. Pasa adelante. No te asolíes. Mis amigos me contaron que yo a vos. Que yo a vos. Sí, sí. Que me gustas. De hecho, me has gustado siempre. Wow. A mí también. De hecho, siempre te he visto como mi amor imposible. Pero ya ves, se va a hacer realidad. Siempre quise ser tu novia. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? Es que mira, Paulito. A como puedes ver, siempre he sido muy tímida. Yo también. De hecho, yo nunca te lo dije porque pensé que vos nunca me harías caso. No, chiquito lindo. Yo siempre he esperado por ti. Cuando llegue a mi cuarto, vas a poder quitar todo lo que traigo puesto. Ahí antes. Un momento, un momento. Te espero en el cuarto. No, 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 no. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. Un momento. Esto es una broma. Aquí hay gato encerrado. Yo creo que a mí me están jugando una broma. ¿Dónde están las cámaras? Yo creo que me están haciendo una broma esta mujer y mis amigos. Yo mejor me voy. Esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y de ahí, Paulito? Te estoy esperando. No me digas que me saliste rarito. Ya me voy. Ustedes me están jugando una broma. Voy, mis amigos. Me están jugando una broma. Ya me voy. ¿Cómo te fue, mi hermano? ¿Cómo te fue? No, hombre. Casi caigo en esa broma que me estaban haciendo. ¿Cuál broma, vos? Lo que me estaban haciendo con esa mujer, usted. ¿Vos sos loco? Ni una broma te hemos hecho, hermano. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Cuándo te he dado broma yo? Yo me di cuenta a tiempo. Yo me di cuenta a tiempo. ¿Vos más de cuál fumar? ¿Vos estás loco? Mi hermano, lo que te estamos diciendo era en serio. ¿No era una broma entonces? ¿Cómo va a ser broma, hermano? ¿Vos más? Cuando te digo que el piso está bien hecho porque yo soy albañil. Perdiste la campana. Perdiste al padre. ¿Y la iglesia? No. Chica magia. Voy a ir, voy a ir de nuevo. Yo pensaba que era una broma. Llamé una cita y ahí yo estaré. Como todo un caballero me comportaré. Diré francamente todo lo que yo siento. Así que no sé. ¿Y vos qué venís a hacer aquí? ¿Qué venís a hacer aquí? Es que ya me di cuenta que sí era verdad y que no era una broma. Ya me confirmaron mis amigos. ¿Y vos por qué pensaste que era una broma? Es que me descaré payasa. ¡Va a la verga! ¡Va a la verga! No, hombre, discúlpame. Yo pensé que era una broma. ¿Vos sabes cómo son mis amigos? Mira. No, 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 no. A mí nadie me deja vestir alborotada. ¡A la verga! Porque yo en el amor soy un idiota. He sufrido mil derrotas que no tengo. ¿Qué pasó, amor? ¿Y entonces qué pasó? Mira, ¿para dónde va? Voy para mi casa. ¿Y vivís largo de aquí? Un poco. Ey, ¿qué es? Sí, sí, te llevo a dar una vuelta. Pero en esta camioneta sí. ¡Claro! Está bien linda. En esta sí voy. ¿No te gustaría ir a una disco? No sé, y después vamos a un motel, no sé, y la pasamos rico. Dale pues, me gustaría. Ok, pues vámonos. Vamos pues. ¡Vámonos! ¡Me encanta! Mi amor, qué rico que la pasamos anoche. Ay, sí, ¿verdad? Sí, entonces aquí es donde vivís. Sí, aquí estoy, donde una tía. Ah, entonces mira, mañana te paso llevando para que volvamos a salir y nos pasemos delicioso. Dale pues, vení tráeme mañana entonces. Ok, pues yo a las 3 de la tarde te vengo a traer. ¡Chao! ¡Vamos! ¿Y qué es esa cosa? ¡Ey! Este es mi vehículo en el que yo trabajo. ¿Y la Prado que andabas anoche con la que fuimos al motel? Ah, la, la, la blanca. Pues sí. Ah, no. Es que ese es de mi primo, lo que pasa es que me la prestó anoche para salir a dar una vuelta. Y entonces nos vamos para que la pasemos rico como anoche. Uy, no. Yo en esa porquería no me subo, ni quiero adiós. Uy, ¿cómo anoche no me dijiste así? Más interesada las he conocido. Pero algún día me vas a buscar así. Algún día me vas a buscar. Uy, qué estúpido que fui. Si hubieran huevos le frita para uno, pero como hago si no hay manteca. Estoy contento, ya terminé todita mis lecciones de inglés. Hola, ¿puedes ayudarme? Sí. Necesito ir a la estación de bus. Bus es estación. Bus es bus. Estación es estación. Ah, la Cotran, la Cotran. Ah, la Cotran. No. No. La Cotran, de bus. La Cotran, ¿para dónde va? La Cotran, ¿para dónde va? La Cotran, ¿dónde vas? Ah, Samoto Canyon. Tengo que ver a mis amigos. Vamos a ir a caer en un clima. Vamos a ir camping. No. Samoto Canyon, como, caer. No. Dios mío, habla muy rápido. ¿Qué? No me ha dicho ni una palabra de lo que me enseñaron. Canyon. ¿Sabes? La Cotran, miren, entonces la Cotran queda. El trencha es que se va recto cuatro cuadras. Ok. Y ahí va a haber un palo de michigüiste. Michigüiste. Tri, michigüiste. Ok. Entonces, ahí va a haber en la esquina una woman. Una mujer que está vendiendo tajas. Entonces, se va seis cuadras para abajo. Ahí va a haber una casa anaranjada. House Orange. Orange House. Entonces, se va. Bueno, ahí sigue recto siempre para abajo hasta el tope. Hasta el tope. Ahí va a haber un callejón. Entonces, el callejón, usted no gira a la izquierda, sino que siempre sigue derecho. Hasta que llega a Bus Station, donde está la estación de buses, la Cotran. Y ahí están los buses. Ya. Gracias. Bye. Cuidado, se pierde. Ya saben, el palo de michigüiste. 6, 5 blocks. Al sur. El sur. No dio la hora de darle este ramo de flores a mi esposa. Mi amor, ya vine. Mira la sorpresa que te... Mi amor, ¿qué es esto? Estoy llorando en mi habitación. Melba, ¿por qué me hiciste? ¿Qué es esto, Melba? ¿Qué es ese resplandor? ¡La esfera del dragón! ¡Cherlón, sal de ahí y cumple mis deseos. ¡Cherlón, sal de ahí y cumple mis deseos! ¡Cherlón, sal de ahí y cumple mis deseos! ¡Ahora sí! ¡Cherlón, sal de ahí y cumple mis deseos! ¡Cherlón, sal de ahí y cumple mis deseos! ¡Cherlón, sal de ahí y cumple mis deseos! Nos vamos a tomar una selfie, vamos Solo sos farangla, Pablito Y bien, ¿cuál es tu deseo? Te cumpliré cualquier deseo que me pidas Y en tu caso, solo tienes derecho a dos deseos ¿Dos deseos? ¡Pero si eran tres! Ahora te ha puesto bien tacayo, chelón ¿O no eras así? Vos sabés, Chatele, la crisis es tan perra Y ahora tengo hasta el límite de tiempo Así que apúrate Ok, cúmpleme mi primer deseo ¡Quiero ser heroico en Free Fire! Ese deseo está muy fácil Ya me lo cumplió Ahora, Pablito, no me atrases y dime tu segundo deseo Mi segundo deseo, mi segundo deseo Ya sé que voy a pedirle a la mujer que me gusta ¡Quiero a Carmen Villalobos! Ese deseo es imposible de cumplir Carmen Villalobos es una mujer muy bella Y jamás se fijará en un feo como tú No, pero ¿por qué? ¿Cómo no me vas a traer a Carmen Villalobos? Si eso para vos es facilito, loco Que no te digo, está muy feo para ella Dale, hombre, házeme el paro, hombre perrito No seas así, hombre, conseguímela Que no, ¿entendé? Ahora pídeme tu segundo deseo Mira, chelón Házeme esto, pues Esto va a ser facilito para vos Yo quiero Que mi mujer ya no me la pegue Que tu mujer ya no te la pegue ¿Cuál era el apellido de esa tal Carmen? Oh, oh Me tengo que ir Se acabó el tiempo Adiós No, 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 no te vayas, chelón No te vayas, no te vayas Yo quería que mi mujer ya no me la pegue Vos chavos, hijo A las 5 tenés que ir a comprar los fioles y ir a pulperillos, ¿viste? Uy, mamá, solo a mí me manda Pues claro, vos tenés que ir ¿A quién más voy a mandar? Si para eso te parís, ¿para qué haberlos mandado? Dale, pues, yo voy a ir a las 5 Esos fioles tan caros que están Vos, Regina, ¿también? ¿Te acordaste de rajarme a esa leña, oíste? Que mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana ni descansar Y ya sabes, la decisión está tomada Como les había hablado hace algunos meses Este mes me voy para España Ya le hablé con Doña María, la que presta reales Y ella me iba a prestar los reales para irme para España Va a hacer falta aquí, mamá, en la casa usted Imagínate cuántos años tuvimos juntos nosotros Y ahora se va La gran pucha, me va a caer sin guama Yo pues, hombre y mujer Me va a pesar irme, pero ni modo La única forma es que podemos salir de esas deudas que me tienen hasta aquí Si yo no me voy para España, ¿cuándo me voy a pagar eso? Ni modo, aunque yo me vaya Aunque me va a pesar dejarte a bocha a los jodidos Y a vos, Regino Pero ni modo, me tengo que ir Y hombre, lo importante es salir de esa deuda que nos está matando Hasta aquí me tiene Ya ni duermo ya por estar pensando en esa deuda Esta gente está todos los días cobrándome, cobrándome Ya no los aguanto Con dolor en mi alma me va a dejarlo Porque hemos estado juntos bastantes años desde que nació este chaval jodido Desde que me casé con Regino Pero si esa es la solución, ¿qué le vamos a hacer? Y es la única forma también que podemos componder esta casa Sí, hombre, no te preocupes, mujer Que esta casa va a estar ahí Va a estar segura No te preocupes, ¿qué voy a estar yo? Vos quedás responsable de esta casa, tú viste Me cuidaste este chaval jodido Que es bien nece y bien vago ¿Cuál vago? Si yo siempre me porto bien No te preocupes, mujer Aquí la casa va a quedar segura Aquí voy a quedar yo, voy a quedar yo con el chaval jodido No te preocupes, mamá Yo me voy a portar bien Y además te vale el chaval jodido Más le vale a los dos Últimamente este chaval jodido se me ha dado unas perdidas Se me ha hecho vago Para yo no estar pensando allá Ya me imagino yo cuando esté en España esa pensadera Y hombre, vos no te preocupes Yo voy a estar pendiente de este chaval jodido Que no ande de vago Como en un hombre responsable que soy Como me enseñó mi papa a mí No te preocupes, Paula Dale pues, mamá Yo sé que le va a ir bien allá en España Yo sé que le va a ir bien Después de haber estado juntos tantos años Sí, yo sé que es duro Yo lo voy a extrañar también Pero no hay otra solución Esto está aquí, está difícil ¡Gracias! 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 Bienvenida doña Paula Gracias, gracias Gracias ¡Vale! ¡Gracias! ¡Echa a los oídos! ¡Regino! ¡Ya va por dentro! ¡Está agostado! ¡Que me cago en la leche! ¡Que me cago en la leche! ¡Como está cerrado! ¡Está agostado! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Que no sé qué está pasando! ¡Que me cago en la leche! ¡Este p*** está cerrado! ¡Ey chavales! ¡Vení! ¡Hostia! ¡Que bueno saber dónde está Regino! ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡Vení para acá! ¿Para dónde vas? ¿Qué? ¡Me voy! ¡Vení! ¿No sabes dónde está Regino? ¡No! Mejor me voy ¡No! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Ustedes hay que decirme! ¿Dónde está Regino? ¿Que no ha abierto el portón? ¡No! ¡Si me da 100 pesos le digo! ¡Hasta chavales de ahora! ¡Qué barbaridad! ¡Hasta cuando yo me fui de aquí! ¡Que tomé las 100 pesetas! ¡Mirad dónde está Regino! Desde que usted se fue para España se metió con la vecina Maru ¡Hostia! ¡Y todo el dinero que le mandé! ¡La deuda! ¡La casa que vamos a reparar! ¡Y chavalos jodidos! Desde que usted se fue se metió en la droga y anda hueliendo pego en la calle ¡Esta es la droga! ¡Ahí me va a darme! ¡Ay! ¡Qué sueño más horrible que tuve! ¡Este chavalos jodidos! ¡Este Regino! ¡Y lo más horrible! ¡Que venía hablando como española! ¡Dios mío! ¡Qué sueño! ¡Sueñé con usted! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son unos desconsiderados sin descuento! ¿Qué te pasa mujer? ¡Por si acaso! ¡Pero ahora no voy a andar de cerquita! ¡Regino! ¡Ey! ¿Qué pasó patrón? ¿What do you need? ¿Qué pasó? ¡Tell me! ¡Tell me! ¿Qué pasó patrón? ¿Qué pasó? ¡Tell me! Mira Regino, te tengo una misión. Una misión importante. ¿De misión? ¡Claro hombre! Por supuesto, oscuro. ¿Cuál de misión? Hoy va a venir un sobrino de la capital. Oh, de capital, ¿ok? Él está estudiando agropecuaria y quiere saber todo lo del campo. ¿Qué? Pues no hay problema, no hay problema. ¿Entonces? Yo quiero que le enseñe. Vos sos el indicado Regino. ¡Claro hombre! Yo voy a saber que tengo como 10 años de trabajar en esta finca y yo le puedo enseñar. No hay problema. ¿Y dentro de cuánto viene él? En unos 10 minutos. ¡Ah! Mira, ahí viene el chaval. ¡Ah! Y esto. ¡Vaya bien! ¿Qué tal tío? ¿Cómo ha estado? Estamos bien aquí. Mire, el es Regino. Él es mi capotaz. Mucho gusto. Mucho gusto, Lester. Perfecto. ¿Entonces este es el muchacho que le voy a enseñar? Sí, este es el muchacho. Hombre, se mira bien fuerte y se mira bien macho. Se lo dejo en sus manos. Sí, hombre. ¿Por qué este trabajo para hombres? Ok, está bien. ¡Claro que sí! Usted tiene que aprender, oiga. Gracias tío. Dele pues. Está con Regino. Dele pues. Te voy a enseñar algunas cositas de la finca. Bueno, que le vaya bien entonces. Dele pues. Let's go. Te voy a enseñar todo acerca de la finca. Todo, todo, todo. Hoy. Entonces, mirale, Lester. Aquí ya tengo amarrado el jord. ¿Vos ya viste? Va como Luis. Ya viste. Se tira el mecate y zap. ¿Ya viste? Sí, don Regino. Ya entendí. Esto es masito. ¿Vos no te preocupes? No se preocupe que yo soy experto en eso. Y mirá. Tienes que seguir los pasos. ¿Cómo te dije oíste? Porque si no se te va a hacer, se te va a correr y se te va a ir chupando. Yo soy bueno para seguir pasos. Ok. En este momento. Voy a proceder. Voy a proceder a soltarlo. Para que vos lo hagas. Ahora el mecate. Oíste. No le tengas miedo. Que es un simple caballito. Y está bien criado aquí en nuestra finca. Entonces, toma el mecate. Y lo haces vos. Está facilito. Vamos muchachos, vamos. Ok. Eso está facilito. Y espero enlazarlo a usted también, don Regino. Oiga. Hombre, este jodido lo miro como raro. Hombre, este jodido corre todo raro. Hombre, yo no le miro futuro a este chavalo. Te voy a enseñar a cerrar cerca. Ahorita, tal vez aprende. Mira, Lestercito. Una de las piernas. Las principales actividades que nosotros hacemos aquí en la finca. Es enseñarles cómo cerrar la cerca. ¿Por qué? Si vos dejas una cerca abierta. Se te salen los animales. Entonces, mira. Voy a agarrar aquí con la mano izquierda. Leira. Leira. Entonces agarras aquí. Y jalas duro. Con toda tu fuerza. Con tu poder. Y las engasasas. Mira el alambrito. Cerradita. Ya viste. Es muy fácil. Ahora hacelo vos. Hacelo vos. Y entonces. Dale, dale. ¿Y qué tipo de palo es este, don Regino? Este es el que nosotros ocupamos para la cerca. Es que es un palo de michigüistes. Sí, pero está flaquito. Pero bien firme, oiga. Es que así tiene que ser. Y no esos animales lo quebran. Vamos a intentarlo, oiga. Dale. Con fuerza. Con tu poder. Dale. Así. 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 Dale, vos podés, oído. Dale. Dale, con fuerza. Dale, dale. No puedo, don Regino. Dale, que no sos macho. Dale. Dale. Yo no nací para esto, don Regino. Y no sé qué hago aquí. ¿Y cómo es que estoy agropecuario? Ah, ya llegaron a mí. Dale. Niño, no puedo con esto, don Regino. Yo ya me voy. Espera, después te voy a dar otra cosa. Este joder. Me miro raro. Este día es raro. Una de las fincas que más hacemos nosotros aquí en la finca es cortar árboles. ¿Cómo se corta un árbol? Puedes agarrar el machete. Pues con filo, ¿verdad? Y entonces agarras power, agarras fuerza. Y. 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 Para mí, me está sacando ampollas, mire. Pero si te van a salir más, es normal de este trabajo. ¡Pero toque, toque! Ay, Dios mío. Se imagina usted y yo aquí solos. ¿Qué tiene que ver si estamos trabajando solos? Pero usted es la imaginación. ¿Cuál es la imaginación? Aquí usted y yo solos. ¡Es cajaño, está raro! ¡Suéltame! ¡Suéltame que no hay macho! ¡Cállate la paula! ¿Qué te pasó, regito? No juegas. Ese sobrino suyo es como raro. ¿Y qué te pasó, pues? ¡Contame! No juegas. Ese sobrino suyo es como raro. ¿Y qué te pasó? ¡Contame! No, yo voy a ir como raro. Yo mejor me voy. Yo no le enseño. No hombre, perdí regido. ¡Quedate! ¡Regido, quédate! ¡Ese sobrino suyo es raro! ¡Regido! ¡Hombre! No hombre, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Jamás en mi vida había visto a este hombre así. ¿Y ese hombre, tío? ¿Y qué le hiciste? Estábamos allá trabajando y se vino todo raro. Dice que sos raro. ¡Él es el raro que salió como pedo de mula! Jamás había visto a Regino así. Algo le tuvo que haber pasado. No sé, tío. Fue normal a saber qué le pasó. Pues mira, Lester. Vamos a tener que llamar a Roberto entonces para que te enseñe. Él es uno de los hombres más fuertes que tengo. ¡Roberto! Aquí lo espero, tío. Para que ese Roberto me salga guapo y no que se me corra como ese tal Regino. ¡Hoy están duplicando! ¡Súpera, espera, 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 ¿me estás llamando? ¿Quién te estás llamando? Espera, te... Aló amor, aló amor, no me llames ahorita, que ando con mi novio, vos sabes que se pone mal. Sí, sí, sí amor, yo te voy a ver más tarde. Sí, bye, bye. No, no, no amor, yo te vuelvo a marcar, vos sabes que este chaval es un chicle, y si me está bien, me está viendo, ahorita vieras, no puedo ni hablar. ¿Con quién hablará tanto? Yo te voy a volver a llamar, no te preocupes. Sí amor, cuando yo me deshaga de ello... ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es Luis el taxista? Es mi primo, amor, es mi primo. Vos no tenés ningún primo que se llame Luis, y mucho menos que taxés. Me estás engañando con otro, ¿verdad? No, papi. No me toqué, me estás engañando, me estás engañando. Mira, te voy a decir la verdad. ¿Cuál verdad? Esto es demasiado intenso, ¿de dónde crees que saco para pagar las cuotas del amor, mi hijo? El día de tu cumpleaños, ¿qué me pediste que te regalara? Este iPhone. ¿Y entonces de dónde pensás que lo saqué? Y todavía hoy te traía este reloj, mira, pero por baboso no te voy a dar nada. Cuando vamos a los restaurantes, ¿quién es la que paga? ¿Y entonces de dónde pensás que sale todo ese dinero? ¿De dónde? ¿Ves? Yo pensé que vos trabajabas o tenías algún familiar que tenía reales. ¿Perdón? ¿Yo trabajar? ¿Vos pensás que una mujer como yo va a trabajar? No, yo para eso tengo mi alcancía. Pues del otro, del otro, papito. Paulito, yo te amo y demasiado, pero con esos celos me pones fatal, equivocado. Es más, aquí se acabó todo, ya suficiente. Es más, yo no sé cómo vas a hacer con tus deudas, pero yo, yo no te voy a dar ni un peso. Y la verdad es que mejor me quedo con mi sugar papi, es más, ya lo voy a llamar ahorita para que me venga a traer. ¿Qué le pasa a ese chaval? ¿Por qué está llorando? Ay, es que ese chaval es un gran baboso, se puso de chivo fijado a estarme reclamando por vos. ¿Sabes qué? Es demasiado celoso, la verdad es que prefiero quedarme con vos. Vámonos. Yo también me quedo con vos, nos vamos. Hey, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, homi? ¿Qué onda, qué onda? Hoy les tengo dos noticias. Soltala pues, homi. ¿Qué onda? Dale, dale, decime, decime, ¿qué onda? Dale pues, contá. Me compré la última película de Rambo. Cuando quieras se la puedo prestar. Oigan, y la segunda noticia es que, miren lo que me trajo mi mamá, un Wallman. Y miren, me lo trajo con el cassette de los cuentos de la cripta. Y lo bueno de esto es que ya no hay necesidad de retroceder las canciones así para poder buscarlas, sino que ella misma trae para adelantar y retroceder. Está salvaje, ¿verdad? Loco, qué chabelo, qué trae ese dinosaurio aquí. Ahora para que te descobije, lo que está de moda son los Digman. ¿Ya viste? Chattel. Tanto guarda esqueleto. Este hermano nos quiere impresionar con eso. Hermanito, mamá me deja rebanar con eso. Pero van a ver que voy a trabajar y voy a comprar mi un Digman, ¿sí? Alguna máquina de escribir va a traer. Hermano, vos tenés el de Barrio Fino. Préstamelo, yo te voy a prestar el de Cuentotela Cripta 2. Jodamá, es el de Chombo, es el de Chombo. Sí, 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 sí. Vemelo rayado, vemelo rayado. Pero a ver que voy a trabajar duro este año y voy a comprarme un Digman, ¿sí? No sirve eso. Miren lo que me compré. Por fin compré mi Digman y compré el CD de Barrio Fino de Ariyanqui. ¿Qué pensaban ustedes? Yo no lo iba a comprar. Muy tarde, mi hermano. ¿Pero por qué? ¿Qué fue? Ahora solo están de moda los teléfonos. Mírenlo. Con infrarrojo, papá. Infrarrojo. Mira aquellos chatele que están allá, ¿ves? Se están pasando música por infrarrojo. Eso ya no existe, anda a votarlo. ¿Me da a votar eso, hermano? Loco, ojalá de aquí, hombre, andamos. Van a ver, van a ver que voy a recoger y me voy a comprar un celular, sí. Este ya no sirve. Dale, dale, dale. ¿Vas a ver, sí, vas a ver? Da pena con eso, da pena. No está para acá en esta esquina. Pero van a ver, sí, que me voy a comprar un celular. Esto ya no sirve, ya pasó de moda. Voy a comprar ese celular, sí, van a ver. Me compré mi teléfono. Miren. Y este trae infrarrojo y bluetooth. ¿Verdad que ustedes pensaron que yo nunca me lo iba a comprar? Oye, pasemos las músicas por infrarrojo, maje. Ando como 100 canciones, me pregué. Loco, ¿qué mundo vivís? Andabas perdido, ahora están de moda. Los smartphones, los iPhones. ¿Qué es eso de infrarrojo? Pues esto que traes aquí, mira, es para pasar música. No, bro, estás loco, esto ya pasó de moda. Vos solo, papá, venís aquí. Maje, van a ver, sí, que me voy a comprar el iPhone, sí. Pero sí, que lo bebía, mira que me lo dañaste. Pero va a ver que voy a trabajar duro y me voy a comprar el iPhone, sí. Allá están mis amigos. Les voy a presumir mi nuevo iPhone 7. Oye, mira, loco, allá viene el igualado. ¿Con qué Robocock saldrá ahora? A saber con qué tiranosaurio salir ese maje ahora. Miren, me compré mi iPhone a 34 meses con intereses. Miren, ¿qué pensaron ustedes? Que yo tampoco no iba a tener un iPhone. ¿Cómo les quedó el ojo, ah? ¿Del mismo de ustedes? Loco, vos si caminas perdido, ¿en qué planeta vivís? Y ahí, ¿por qué? Ahora regresamos a los Wallman de Cassette. Así es, mi hermano, todo el mundo anda a un Wallman ahora. Este es el boom ahorita. Esta es la nueva sensación con el álbum de Bad Bunny. ¿El álbum de Bad Bunny? Sí. Pertámalo, maje. Baje, déjame disfrutarlo un momento, por favor. No, hombre, prestámalo. ¿Qué? Pero si eso es viejo. Pero volvimos a lo retro. Esto es lo Twanny. Entonces esto ya no está de moda. Ya no sirve. ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Qué fue? ¡Ey, las bromas! Siempre están de moda los iPhones. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¡Seas caballo! ¡Mi iPhone! ¡Máje, ¿por qué juegan así con uno, ah? ¿Creen que tenga reparación? ¡Máje, lo hiciste mierda! Yo no lo había apagado, ¿no? Mira, Paulito, después del trabajo te me venís temprano. Acordate que a las seis tenemos un compromiso. Nada de eso andar con tus amiguitos ni ocho cuartos. Si a mis amigos ya ni los miro, ya para es con tu esclavo. Sí, pero como si lo fueras. Aquí la que manda soy yo. Mira que te perdoné la vez que te perdiste con tu amiga, según vos. Y te vino a dejar Chepe en su carro. Chepe es mi amigo, no tienes por qué dudar de él. Ya hablamos de ese tema y volvés con lo mismo. Sí, tenés razón, no debería dudar de vos. Pero no te preocupes que yo siempre me porto bien. Ya sabes, al aceite espero aquí, oíste. No te preocupes, yo vengo temprano. Adiós. ¡Te amo! Por fin, terminó mi turno y me voy a casa temprano. Chao. Tempranísimo. Mañana. Pablito. ¡Pablito! ¡Ay, Dios mío! Esta secretaria está buenísima. ¿Qué querrás? ¡Oh, Dios mío! ¿Para dónde vas tan rápido? ¿No me querrás acompañar un ratito? Uf, qué difícil situación. Entonces me vas a acompañar un ratito. No creo que a mí me digas que no. Mira, yo con gusto, pero que de llegar a las seis a la casa donde mi esposa. A tu esposa la tenés todo el tiempo, a mí no. ¿O qué decís si me esperás y vamos a comer algo los dos solitos? Es que no sé, no sé realmente si ir. Dale, decí que sí, porfa. Está bien, pero solo vamos a ir a cenar y me voy temprano para la casa porque mi mujer me está esperando. Sí, 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 espérame. Ya casi termino. Ya son las ocho de la noche y yo tengo que irme y mi mujer me va a matar. ¿En serio me vas a dejar aquí solita? Por supuesto que no, pero... Yo estaba pensando en ir a un hotel. No sé si querés acompañarme. Uf, qué rico, pero si mi mujer se da cuenta me mata. Eh, suena bien, pero si voy ahí con vos, mi mujer me mata. Y a mi esposa nunca le he sido infiel. Ay, pero si ella no se va a enterar. Sí, yo sé que no se va a enterar. Si no anda dinero, no te preocupes, que yo voy a pagar todo. Esta mujer es el mero satanás. Además, en tus ojos puedo ver que te gusto y, pues, yo sé que te querés quedar conmigo también. Yo sé que no te vas a resistir. Está bien, pero solo un rato, porque si yo llego al siguiente día a la casa, mi mujer me mata, mi mujer es enojada. ¿Lo viste? ¿Viste? Que no podías resistirte. No, las 10 de la mañana. 20 llamadas perdidas de mi esposa. No, 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 me va a matar. Va con todos los diablos. ¿Cómo se va? Mi mujer me estaba llamando. Ya es tarde, me tengo que ir. No, no, espérame, no te vayas. ¿Qué pasó? Te tengo un regalo. Mi mujer es un po, no sabés, mi mujer es enojadísima. Pero sí, toma, yo tengo un regalo, siendo la de Arralo. ¿Y esto? Desde hace días que te quiero dar ese otro regalo. Ah, gracias, pero no tengo que ir. Mi mujer me va a matar. Nos vemos mañana. Clase de Tereque. Ahí viene Pablito. Trae una cara como un perro regañado. ¿Y qué onda, no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pero ella me pasó una cagada. Qué raro en vos. Se la pegué a mi mujer, loco. ¿Conociendo a esa mujer que es el mero demonio en vivo? Con la secretaria, loco. Y está buena. Está buenísima, loco. ¿Sabes qué es lo peor, loco? No me digas. Que hasta ahorita voy para la casa, loco. Esa mujer debe estar furiosa. Madre, que vos sos caballo conociéndola como es. Mejor meto la cabeza en un avispero. Oye, loco, mirá, ayúdame, loco. Dame una idea para solucionar eso, loco. Mirá, la tengo, loco. Andaste del país, sencillo. Estás loco, maje. Me vas viendo cómo estoy y me estás dando esa broma, loco. Madre, si esa mujer es chica chipada. Loco, ayúdame, loco. Tiene que haber una solución, ayúdame. Porque sos mi brother. Porque sos mi brother, te huevo. Una tiza de villario, ¿para qué quiero eso? ¿Qué estás, loco? Déjame hablar que yo soy el experto. Ajá. Esta tiza te la vas a poner aquí en la oreja y tu mujer va a pensar que vengo del villario. Ay, ¿viste? No, pero ese cayó. Gracias, mi hermano. Esto me va a salvar la vida. Oye, mirá. Y no te he contado algo. La secretaria me regaló 100 dólares. Ay, como 50 y 50. No, hombre, no. Gracias, hombre, gracias. No, jodas. No tengo cómo pagarte, no sé. Con los reales que te dieron. Loco, esos son míos, no sé. Gracias, mi hermano. Paja. Me doblé la tiza. Ajá, desgraciado. ¿Qué son estas horas de llegar? Habíamos quedado que ayer a las 6. ¿De dónde venís? ¿Cómo fue que me dijo mi amigo? Ah, sí, sí, sí. El cuento de la tiza. No, pero si no me cree y me fusila. No, no, no. A mi esposa no la puedo engañar. Mejor le voy a decir la verdad. Mira, mi amor. Yo ahora te puedo decir mentiras. Te voy a decir la verdad. Ajá. A ver, ¿con qué mentiras me vas a salir ahora, desgraciado? Es que ayer yo salí del trabajo, pues. Salí temprano. Y cuando iba saliendo, la secretaria, que aquí estaba bien buena, pues me llamó. Yo no quería ir, pero me dijo que la esperara, que me estuviera ahí un rato con ella. Entonces yo la esperé un rato y después me dijo que sigamos a un restaurante fino. Y bueno, pues yo acepté porque me estuvo a decir y yo no le podía decir que no, que ella iba a pagar. Entonces yo fui con ella y cuando estábamos ahí comiendo, al final me dijo que fuéramos a un hotel. Yo no quería. Y fuimos a un hotel caro. Y en la mañana que ya me venía, mira, hasta me regaló 100 dólares, mira. Por eso vengo a esta hora. La sexta para las tuyas. Del billar venís. ¿Vos crees que yo soy estúpida o qué? A mí no me vas a engañar, chiquito. Vamos a desayunar mejor. No. Esos amigos son los que lo llevan a ese billar. Gracias. 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 Gracias.